Vamos a daros unos tips bastante rápidos, tipo 10 tips a lo mejor, o 5, sobre cómo intentar sacar la mejor nota en bachillerato y cómo dar lo mejor de ti. Tenemos que organizarlo en diferentes apartados, en la planificación, en tomar apuntes de lo que nos importa, en la forma en la que tomamos apuntes y el horario, que es más o menos relacionado con la planificación. Entonces, para empezar, nos tenemos que realizar, bueno, al menos en mi caso me fue bien en bachillerato realizarme horarios. Entonces, como ya dije en el vídeo anterior, yo lo que hacía era bastante horarios de lo que iba a estudiar, solo que tienen que ser horarios bastante fiables, es decir, pongamos, tenemos que poner menos de lo que creamos que vamos a hacer. Si creemos que vamos a estar 5 horas en la biblioteca, a lo mejor estudiando, pues ponemos que vamos a estar 3, porque esas horas son las que vamos a hacer realmente. Y luego el tiempo que nos sobre, pues ya podremos decidir que haremos. Luego, debemos estudiarnos lo necesario. ¿A qué me refiero con esto, por ejemplo? Si estamos en segundo bachillerato, el segundo bachillerato es bastante todo enfocado a selectividad. Entonces, yo lo que os recomendaría es entender lo que os dicen los profesores en clase, intentar entenderlo todo, pero centraros más en exámenes tipo selectividad, porque es lo que van a preguntar. Entonces, si tenéis, por ejemplo, en química, reacciones redox, pues lo importante sería que os miraseis ese tema y empezaseis a hacer solo exámenes de selectividad con ejercicios de redacciones redox. Uy, reacciones. Luego, también es bastante importante preguntar. Entonces, si estás en el cole, tienes dudas, no sabes algo, no has entendido algo del profesor, aunque te parezca una estupidez, lo preguntas. Yo en el cole, la verdad, es que preguntaba casi, bueno, a ver, casi todo no, pero preguntaba, todo lo que tenía dudas lo preguntaba, porque no me quería quedar con la duda de, y si no me sé esto, y luego lo preguntan en el examen y podría haberlo preguntado, entonces ya me hago yo ahí mis paranoias mentales y pienso, pues nada, si sacas peor notas porque tú te lo mereces. Entonces, es mejor que preguntéis todas las dudas que tengáis. Si luego al acabar la clase tenéis alguna duda, pues le vais al profesor y le preguntáis, que tampoco le va a molestar. Luego, es bastante importante el tema de los apuntes. Yo, por ejemplo, lo que hacía era hacer mis propios apuntes del temario de los libros, pero siempre, 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 en bachillerato, en primero y en segundo, lo compaginaba con apuntes que hacían en internet, con vídeos de YouTube, o sea, hacían de todo, hacía un mix. Entonces, para entender mejor los conceptos, sí que la verdad es que es bastante bueno que os miréis vídeos, os descarguéis otros apuntes y contrastéis la información de vuestro libro con otra información. Y así, como estarán las cosas explicadas de diferente manera, seguro que al final os entra. Luego, para estudiar es bastante importante la forma en la que lo hacemos. Entonces, yo, por ejemplo, lo que os haría es realizaros el método Pomodoro, que ya lo dije en el otro vídeo también, que me sirvió para selectividad, pero para bachillerato también me sirvió. Solo que yo lo hacía de otra manera. Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo el método Pomodoro 25-5, que es decir, 25 minutos de estudios sin mirar otra cosa que no sean los apuntes, y 5 minutos de descanso, y así sucesivamente. Lo que yo hacía en bachillerato cuando iba a la biblioteca eran 50 minutos de estudio de una asignatura y 10 minutos de descanso para salir, tomar el aire, y así todo el día que estaba en la biblioteca, la verdad. Entonces, es aplicar el que mejor os vaya. Pero la verdad es que estos métodos funcionan bastante bien. Y si no, pues podéis buscar otros métodos que también estarán colgados por internet. Vale. Luego, también tenéis que tener en cuenta el sitio donde estudiáis. Por ejemplo, a mí en bachillerato, bueno, y la verdad es que ahora, me iba bastante bien estudiar la biblioteca. Entonces, yo, por ejemplo, me iba cuando podía a la biblioteca, porque yo en mi casa, la verdad es que no me puedo poner. Y si me pongo, me distraigo con cualquier cosa. Entonces, eso dependerá de cada persona. Hay gente que en su casa estudia mejor que nunca, con el quijama y todo. Yo no. Yo, por ejemplo, necesitaba vestirme, salir de mi casa e ir a la biblioteca y estar con gente y relacionarme con personas que están estudiando. Porque no se tenía necesidad de estudiar con otras personas. Entonces, a mí, por ejemplo, me iba bien eso. Pero es lo que os digo. Que eso dependerá de cada persona. Entonces, lo que vosotros veáis mejor, lo hacéis. Y, pues nada, subrayar, por ejemplo. Subrayar también es una parte importante de nivel de sacar buena nota en bachillerato, por ejemplo. Si tú tienes unos apuntes, te has hecho tus resúmenes, yo lo que haría es subrayar solo las partes que quieras destacar. Tipo, palabras clave, que sepas que a lo mejor se te van a olvidar. Entonces, eso sí que lo subrayaría para que luego, cuando tú quieras hacer un examen o mirar apuntes, lo mires y digas, ah, vale, es verdad. Esto me tengo que acordar. También, para acordaros de otras cosas, yo lo que hacía era coger post-its. Me cogía yo mis post-its y, pues, por ejemplo, no sé, había alguna palabra que no se me quedaba de, yo qué sé, de, pongamos, de cualquier asignatura, no sé, o de historia, no se me quedaba algo. Entonces, yo me lo apuntaba y me lo pegaba en la pared. Entonces, va bastante bien eso. Cuando tengáis exámenes, os lo apuntáis en un post-it y os lo pegáis en la pared. Yo tenía la pared llena de apuntes, entre fechas de cuándo sucedió no sé qué guerra, tipos de microorganismos. Entonces, yo me apuntaba todo y lo tenía en la mesa. Entonces, cuando me levantaba por la mañana, lo miraba y decía, anda, es verdad. Y al final te acabas acordando. Y luego, la última técnica que os daría, por ejemplo, para historia o para cualquier asignatura, yo, por ejemplo, para historia lo hacía mucho, es cogerme una hoja y ponerme fechas. Entonces, por ejemplo, tenemos un tema, el tema de la transición. Pues yo ponía, no sé qué fecha pasó esto, en otra fecha pasó esto. Entonces, yo me apuntaba a las fechas y lo que había sucedido. Y así, con todas las fechas de este tema. Entonces, yo me aprendí las fechas de memoria y el suceso. Y más o menos me acordaba de lo que había sucedido, porque me lo había estudiado la teoría. Pero es como para asociar tanto en fechas, sucesos, y luego ya explicar teoría. Bueno, no sé si me he explicado. Pero a mí me funcionaban todos estos tips que os he dado. Y al final acabé sacando matrícula de honor y bachillerato. Entonces, yo recomiendo que hagáis esto. Y pues nada, el vídeo de hoy ya ha llegado a su fin. Entonces, espero que os haya gustado. No dudéis en ponerme cualquier comentario, en suscribiros y en dar like al vídeo, si os ha gustado, claro.